No, no quería grabar, pero ya que estoy podrida, por favor la paja que tengo, o sea estoy tirada en el campo, en los matorrales, porque estoy esperando que pase el tractor por todas las redes que ya he abierto, hay algunas ya cerradas y otras abiertas. Por ende tengo que esperar, que pase el tractorcito de la vida, y después hay que ir al otro vlog, y después hay que ir al otro vlog, y la puta madre, me caigo de sueño, no sé qué me pasa, dormí 12 horas, me desperté un par de veces, pero dormí desde las 7 de la tarde de ayer hasta las 7 de la mañana de hoy. Besito. No se trabó, no se paró.